El vicealcalde de Managua, Enrique Armas Rosales, realizó un recorrido por las instalaciones del Polideportivo Alexis Arguello, donde constató el avance de remodelación de ese complejo deportivo. Estamos en un recorrido de supervisión de obras que se han estado realizando todas estas últimas semanas aquí en el majestuoso Polideportivo Alexis Arguello, el corazón del deporte centroamericano, como le decimos nosotros los orgullosos managuas a nuestro gimnasio. Como ustedes pueden observar, el gimnasio tiene ahora una imagen todavía más bonita, todavía más espectacular, y es debido al cierre con vidrio que se ha hecho de este ala sur, vamos a llamarle así, del frontis de nuestro Polideportivo Alexis Arguello. Esto se hizo por dos motivos. Primero, para embellecer el gimnasio todavía mucho más. Y por supuesto, para garantizar mejores condiciones a la gran cantidad de torneos internacionales que se están celebrando en Nicaragua todos los meses en las más diversas disciplinas deportivas, gracias a que el comandante Daniel y la compañera Rosario no solo están construyendo estadios y gimnasios, no solo están apoyando a los deportistas nacionales, sino que están respaldando toda esta gran cantidad de torneos internacionales en las más diversas disciplinas que se están celebrando prácticamente todas las semanas en el país. El año pasado logramos incluso nueve fines de semana con torneos centroamericanos consecutivos en Managua. Ahorita acabamos de terminar la Liga de Campeones de las Américas con Canadá y con México aquí en Nicaragua. La otra semana ya comenzamos el campeonato centroamericano de béisbol con Panamá, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, en Honduras, aquí en nuestro país. Y así sucesivamente se va a mantener gran actividad todo el año aquí. El mismo voleibol nicaragüense ha garantizado ya su participación en dos eventos internacionales este año. Muchos de ellos serán aquí en este majestuoso polideportivo Alexis Arguello. Había una recomendación técnica. Nosotros somos un país muy caluroso, después de los vientos de diciembre y los vientos de enero, pues siempre tenemos mucho calor, pero siempre el gimnasio había quedado muy ventilado. Y precisamente por eso teníamos una inquietud nosotros y una recomendación de las distintas federaciones internacionales. Cerrar el gimnasio y climatizarlo para evitar principalmente en los torneos de básquetbol y en los torneos de voleibol internacional. Que la bola se enrumbara ligeramente, el balón se enrumbara de voleibol y básquetbol de las distintas categorías hacia otras rutas a las cuales no estaban precisamente dirigidas por el remate del voleibolito, de la voleibolito, por el disparo del canastero de tres puntos o de dos puntos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.